Luis, ¿qué tal? Bueno, primero bienvenido a Vezcable, espero que te hayan recibido muy bien. Y centrarnos netamente en fútbol, ¿no? La primera pregunta, equipos peruanos en Copa Libertadores. ¿Qué te ha dejado? En Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, todas las participaciones de los equipos. Bueno, no mucho que digamos, no hay mucho que digamos. Creo que todos los peruanos ya estamos un poco cansados ya de estar haciendo papelones a nivel internacional. Creo que es algo que ya tanto los dirigentes como los mismos futbolistas tienen que tomar conciencia del significado de lo que es el prestigio. El prestigio al jugar un campeonato internacional como es una Copa Libertadores o una sudamericana, significa, puede dejar bien en alto el nombre de la institución. Creo yo que en este caso no está sucediendo. El único que está, digamos, por ahí, al menos dejándonos un poco mejor parados es Melgar, pero después el resto deja mucho que pensar, ¿no? Porque creo yo que todo equipo que sabe muy bien del hecho que comienzas a darte cuenta que vas a jugar un campeonato de tal magnitud como una Copa Libertadores o una sudamericana, tienes que prepararte como tal, ¿no? Que el campeón y el subcampeón peruano en esta fecha hayan salido goleados, es un panorama de que nos da el indicativo de que la selección es una isla, ¿no? La selección es un... obviamente es distinto a lo que está ocurriendo con los equipos peruanos. Es otra realidad y está muy marcado, ¿no? Y no debería ser lo contrario, ¿no? Pero está sucediendo eso y creo que es hora que tanto el presidente de la federación y los, como te digo, los responsables también son los dirigentes, ¿no? Porque ellos son los que arman un plantel para... tanto como para el campeonato local como el campeonato internacional. El campeonato local no tiene nada que ver con el campeonato internacional y ese es el error que se está cometiendo. Los futbolistas no están dando la talla y eso se ve reflejado en los partidos y eso sí es una vergüenza ajena que siente uno como peruano que a estas alturas sigamos padeciendo eso, que es algo que no deberíamos pasar. Yo en su momento hemos tenido la oportunidad de jugar varias veces en Copa Libertadores Sudamericana. La última vez en Real Gasilazo pudimos llegar a cuarto de Copa Libertadores, ¿no? En el 2013. Con Vallejo también en el 2014 llegamos a cuarto de Copa Sudamericana. Entonces tampoco no hay que justificar que no hay plantel. Yo creo que eso pasa mucho por el tema mental y la ambición que tiene que tener el club, el comando técnico y los mismos futbolistas, ¿no? Que ellos son los que son las piezas claves para que esta situación cambie, ¿no? La noticia del día de hoy. Paolo Guerrero se acabó su suspensión ayer. Hoy está acto para afrontar partidos oficiales. Esa es un poco la buena noticia, ¿no? De cara a los últimos amistosos de la selección prueba de la Copa América. Sí, claro que sí. Y eso creo que todos estábamos pendientes del regreso de Paolo porque se necesita él, ¿no? Se necesita él. Al menos muchos pueden decir que ya está al final de su carrera, pero digamos a nivel de selección ha demostrado que está en buenas condiciones. Ahora va a tener la oportunidad de mostrar en su equipo allá en el Inter. Y todos sabemos que es un futbolista que se da al máximo en los equipos que ha estado. Esperemos tenerlo más tiempo en la selección también y que ya vayan viendo los dirigentes, los sucesores indicados para estos futbolistas que, digamos, aquí a dos años, tres años, dependiendo de cómo se mantengan ellos, puedan estar a nivel de selección, ¿no? ¿Has podido ver los amistosos de la selección? ¿Qué sensaciones te ha dejado a ti después del Mundial, no? Todos los amistosos que hemos enfrentado porque se viene otro reto que es la Copa América y eliminatorios para Qatar. ¿Te ha dejado buenas sensaciones el equipo de ERECA después del Mundial? ¿O sientes que ha habido un bajón, que no se ha controlado mucho el rendimiento? Sí, es que no se han mantenido, ¿no? De hecho, ellos tienen que entender. Creo que todos los que están jugando en la selección tienen sus objetivos claros. Todos saben muy bien la realidad que es jugar en tu selección. Yo creo que ellos han podido ganar un prestigio y ese prestigio cuesta mucho sacrificio. Pero uno se puede dar el lujo de mirar a ningún rival por encima del hombro. Yo creo que eso ha venido sucediendo y creo que ellos mismos se han dado cuenta. En sus declaraciones que he escuchado de muchos de ellos, son conscientes que no han estado al nivel que normalmente el entrenador lo requiere y la selección. Y todos los que hemos tenido la oportunidad de ver a la selección en los últimos años hemos visto que ha evolucionado un montón. Pero como que se ha estancado y los que supuestamente eran los patitos feos, ahora todos quieren jugarse su partido con la selección y eso se está viendo, ¿no? El sudamericano sub-17, para ir culminando, Luis. ¿Qué te está dejando nuestra selección? En primera instancia el Mundial iba a ser acá. Nos quitan la sede por temas, obviamente, extradesportivos. Va a ser en Brasil en octubre. Esta selección avanza al hexagonal final. Hoy, precisamente, tiene un partido con Chile que vendría a ser el segundo de este hexagonal. ¿Qué sensaciones te ha dejado el equipo del profesor Silvestri? Bueno, ha ido de menos a más, ¿no? Es un equipo, me gusta mucho el orden táctico que tienen, la actitud que muestran en cada pelota, el compañerismo que se ve y esperemos que puedan lograr su objetivo. Hoy día es un partido, es un clásico para nosotros. Con la selección de Chile van a tener la oportunidad de realmente demostrar lo que pueden hacer. Creo yo que hasta el momento han hecho las cosas bien, pero hoy día tienen una linda oportunidad con una gran selección como es la chilena. Hay que tener cabeza fría, hacer lo que se trabaja, lo que el entrenador pide y estar muy concentrado. Y esperemos que Perú pueda ganar hoy día de hoy. La última, Luis. Universitario Deportes, el equipo del cual tú has jugado mucho, le tienes mucho cariño, el hincha te tiene mucho cariño a ti. ¿Qué puedes decir de esta U? Versión 2019, el año pasado se salva de la baja, este año la consigna es pelear arriba, pero como que el equipo es medio regular, saca buenos partidos, de ahí como que se cae. ¿Ha recibido críticas Córdoba? Sí, yo creo que las críticas son normales. Cuando tú estás en un equipo grande, tanto el entrenador como los futbolistas saben qué es jugar en un equipo grande. Siempre vas a tener la presión. Tú mismo lo has dicho, los primeros partidos no tuvieron con rivales de buen potencial, equipos que realmente ahora le está costando jugar con equipos que les complica, les complica mucho. Ahora se viene un clásico, tanto Alianza como la 1 vienen bien, pero tú sabes que un clásico es totalmente diferente. Las estadísticas no influyen, esperemos que mejore la U, que mejore porque con eso lo que está haciendo no le alcanza para poder lograr el objetivo que es la Estrella 27.